Siento que este vlog ha sido un despropósito total Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal Hoy los traigo por aquí a un vlog Vamos a salir a hacer algunas compras Ando con mi hermana, vamos a ir a comer Y nada, vamos a ver que encontramos en las tiendas Porque ustedes saben como es esto aquí en Cuba Que a veces no hay de nada Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas A que actives la campanita de notificaciones Y a que sigas viendo mis nuevos videos Andamos en busca de una batidora Y otras cositas a ver que aparece de comer Ya empezamos aquí por la primera tienda Y no vemos batidora Vamos a ver si más adelante encontramos y tenemos suerte Tienen regalos de San Valentín Que de hecho parece más de Navidad que de San Valentín Pero bueno, ustedes saben como es esto Ya salimos de la primera tienda No tuvimos suerte, no hemos encontrado batidora Ni detergente, ni nada de comer Las tiendas para que decirles No hay nada de nada Y lo poco que hay, ya ustedes saben Con las nubes los precios Pero bueno, vamos a seguir No vamos a bajar el ánimo Con este sol que hace Que de hecho ya lo hemos bajado Porque está insoportable Y vamos a seguir buscando A ver qué encontramos Ahora los trajes aquí Que vinimos a tomarnos un cafecito Les voy a dejar para que vean el café Y ya les digo cómo está Miren por ahí A la que no quiere salir Estamos en la parte De la ropa Pero Sinceramente Para mi gusto Ya están un poco Pasados de moda O sea Miren esto Esto es como Como de alguien mayor Estamos aquí En otra tienda Estoy hablando bajito Porque Ustedes saben Que aquí en Cuba Esto de los youtubers Como que todavía No se ve muy bien Pero chicos Debo decirles Que también está En blanco Sin nada Pelada 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 Miren esto O sea Miren Miren esta tienda Miren cuánto espacio vacío Y la misma mercancía En todas las tiendas O sea A todas las tiendas que vamos Es la misma ropa Los mismos zapatos Las mismas carteras Que Es decepcionante Bueno Por lo menos Encontramos Que encontramos Ya ni me acuerdo Ketchup Ah Ketchup Y una jalea Para no irnos Con las manos vacías Porque de verdad Que todo está vacío No hay de nada De nada De nada Estamos por aquí Por la parte Del centro De Bayamo En otro video Quiero venir Como que Para mostrárselos mejor Pero bueno Para que vean Conozcan un poquito Desde el parque central Vamos a entrar A una parte De la tienda De los particulares A un bazar Lo que se conoce En Cuba Como un bazar A ver Porque Ya que En las tiendas Del estado No hay de nada Vamos a ver Si aquí Con los particulares Encontramos algo Debo decirles Que siento Que este vlog Ha sido Un despropósito Total Porque Es que Señores Yo siempre lo digo Cuba está mal Pero Que no haya nada De lo que tú buscas En una tienda Puede ser Pero en todas Las tiendas Que no haya de nada De verdad Que estoy Súper Súper Que decepcionada Al final Lo único Que hemos hecho Es coger sol Para no encontrar Nada Ni en los particulares Ni en el estado Ni en el estado Verdaderamente Tenemos que emigrar Ahora hicimos una parada Para venir a comer algo Porque Estábamos ya Agotadas De paso Les digo Que miren Lo único Que hemos encontrado Esto es lo único Que hemos encontrado Como De 20 tiendas Que hemos ido Vamos a ver Que tal Estamos aquí En un bar Que hacen unas hamburguesas Suquísimas Me encantan Es uno de mis favoritos De aquí De Bayamo Ahora les voy a Mostrar un poquito Del lugar Después de tanto sol Tantas tiendas Que hemos caminado Por gusto Tuvimos suerte Porque sacaron Confituras Pero ahora vamos A ver si Podemos comprar Porque miren La cola que hay Nos hemos metido En tremenda cola Ahora estamos aquí Otra vez En la parte De los electrodomésticos Pero No encontramos Lo que andamos buscando Así que No nos quedará más Que Ver con los revendedores En Trabulico Por ahí en la calle A ver si la encontramos Hemos tenido suerte Compramos Confituras Bueno Casi no acabamos Luego cuando Llega a la casa Les muestro Con más detalles Debo decirles Que tremenda cola Y por poco Nos quedamos Así que Tuvimos suerte Después de todo Mi amor Ay miren Y miren que Que cute Está lindo Ya no estamos En temporada De Navidad Pero Con los vendedores Son bonitos Me encanta Miren 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 ya Miren ya Como voy Ya va aumentando Va aumentando La compra Ya cuando Llega a la casa Les muestro Todo Como está Aquí está La miradora de cristales Saluda Saluda Estamos aquí En otra tienda Y miren Que belleza De termos Hay Yo en estos momentos No necesito termos Pero ya sé Cuando me haga falta Porque estos son De los buenos Que enfrían O sea Miren este Que calidad Tiene Los precios Ustedes saben Imagínense 9.21 10.25 Pero bueno Me parece Que para ser En Cuba Que nunca hay De nada Está muy bien Que haya Esta variedad Y además Miren Esta Que lindo Ay que cute Miren Que chiquitico Me encanta Ya nos vamos Para la casa Miren como ando Me tuve que comprar Esta malta Porque hace Tremendo calor Parezco yo Doña Florinda Se ve que ya Soy una mujer Vieja de la casa Porque miren Que cantidad De este bolso Y Nada Cuando llegue a la casa Cuando llegue a la casa Les hago Un unboxing Miren Ustedes creen Que aquí hay bastante Pero es poco Bueno Como ven Ya hoy es otro día Ayer llegamos Súper cansadas Por eso no Le hice El unboxing Ahora salí A hacer unas gestiones Por aquí cerca Por eso no me ven Así Nada producida Estoy aquí esperando Y Dije Voy a aprovechar El tiempo Para conversar Con ustedes Un poquito Porque Al final El teléfono Se me volvió Un poco loco Y Se me borraron Algunos videos De hecho No sabía Si iba a publicar El vlog Así Porque De verdad Que Me dio cosa Perder esos videos Que hubiera quedado Mejor Pero bueno Para ser el primero Al final Creo que Está bastante bien Y que el objetivo Que era el día De compras conmigo Se logró Porque se ve Ahí lo que hicimos Y todo Entonces Ya les dije Que vine aquí A conversar Con ustedes Para aprovechar Porque Cuando vean Lo que compramos Ustedes se darán cuenta De que No es nada No es nada Ni siquiera necesario Ni súper útil Son pocas cosas Y cuando Tú sacas cuenta De lo que te costó Te das cuenta Que esas boberías Es mucho más De lo que gana Un médico En un mes Aquí en Cuba Y entonces Ahí es a donde Quiero llegar En la miseria En la que estamos Viviendo Que no puede ser De que Aparte de que No todo el mundo Tiene el acceso A las tiendas Porque no todo El mundo Tiene la suficiente Economía Para poder ir Y comprar una tienda Entonces Ni siquiera Teniendo el dinero Tú encuentras las cosas Y de verdad Que es triste Es triste Ver Cómo estamos viviendo Con tanta necesidad Y por eso Es que los jóvenes Nos vemos obligados A emigrar Bueno Los que tienen Las posibilidades Y créanme Que el que no la tiene Está luchando Por tenerla Porque es imposible Vivir así Y De verdad Que Da sentimiento Cuando Cuando uno choca Contra Contra estas cosas Que Al final Es por un sistema Que ustedes saben Que nos tiene Aquí Encadenados A este mal vivir Porque nosotros Lo que vivimos Es mal Somos de verdad Unos sobrevivientes Como digo yo Y bueno Nada Ya les dejaré Por aquí El unboxing Vamos a empezar Quechup Y mostaza Para Meriendas Y eso Una Jalé de frambuesa Disculpen En fresa Que ya la probé Ya yo La había consumido Que Me gusta Para Una merienda Y eso Pero Debo decirles Que no es como Algo que yo Aconsejaría Porque Es súper Súper dulce Para un día Si está bien Pero para Consumir todos los días Es como que No tiene el sabor Ese de la fresa Natural Que de hecho Yo no la he probado Pero me lo imagino O sea Es como Más azúcar Que nada Que la siento Muy dulce Para mi gusto Estas Mascarillas Faciales Esta es De frutos del bosque Y yogur Y ácido Y alurónico Y esta es De naranja Y ácido Y alurónico Esta es Esfoliante Y energizante Y esta es Antioxidante Y rejuveneciente Y ahí Cuando las pruebe Les mostraré Compré estas nuevas Para probarlas Y ver Que tal Me funcionan Estos jugos Que estaban En oferta En oferta Quiero decir Comparado Con los particulares Que ustedes saben Que en los particulares Que los venden En la calle A más del doble Del precio Original Este es de piña Digo manzana No sé Que tenía ese día Con el intercambio De palabras Y Peach Melocotón Y este es de Melocotón solo Que es para mi Porque este No tiene Azúcar Que así es Como a mi Me gusta Hubiera comprado Más Pero Ustedes vieron El bolso Que traíamos Y miren Que poquitas Cosas Y yo Llegué muerta A la casa De como pesan Estos jugos Si no hubiera Comprado Más Y Por último La cola La cola Fue por Estas galleticas Que señores Están ricas Es verdad Compramos Tres paquetes Tres cajas Cada caja Trae cinco Paqueticos Y si Las galleticas Están muy buenas Pero A ver Lo que quiero decir Ustedes dirán ¿Por qué Tanta cola Tanta matazón Y tanta alegría Por comprar confituras Y el problema Es que En Cuba Para tú encontrarte Con una confitura En una tienda Eso es Vaya Como Encontrar una aguja En un pajar Pero ya yo les dije Que Los revendedores Enseguida Que sacan confituras Van y las compran Y en la calle Te las venden Como al triple De hecho Eso se ha convertido En un negocio Aquí Las Las confituras Voy a sacar uno Para que vean Las confituras Son mucho más caras Que Que otras cosas Que fácilmente Me lo venden a mi Al Al Quintuplo De lo que me costó Y miren Verdaderamente Les digo Que en Cuba Una de las cosas Más caras Que hay Son Las confituras Cesierr De lo que me corten Vährt un De lo que me corto Gracias.